yeah mi gente como estamos y me los bendiga estamos aquí hoy en mode de camping esto es bruceville florida este lugar se llama crooket river camp campground estamos aquí porque estamos cerca de un trail un lugar donde podemos coger bicicleta mountain bike obviamente y el sitio se llama chrome donde tienen un trail que se llama drunken monkey que lo vamos a ir a probar está bien chévere tiene brincos altos pero con los countries bien nítido y miren lo que tenemos aquí este es el setup de lo que tenemos ahora mismo ya está oscureciendo carlos ven acá carlos acá y aquí tenemos la bicicleta nueva de paquete del gran elgardo entrenando bicicleta tiene algo de la bicicleta que es la que está buena fíjate que clases como se llama es la trek fuel x5 trek fuel x5 2021 2021 brand new tremenda bicicleta tremenda máquina esta es la máquina 29 a los 29 un cuadro millón tiene su botella atrás frente un cambio al frente con día 10 12 12 y eso lo vamos a crear bien bien mañana aquí está la otra bicicleta que estamos entrenando esta es una mason fs pro fs también estamos entrenando gracias a dios verdad nos pudimos comprar esta bicicleta está chévere súper súper ready para meterle a los brincos a los fuegos cómoda rápido igual que aquella esta sigue por ahora la familia la familia pero se va a se va a mudar y esta que fue la original la primera que compramos la ya 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 tú sabes eso se quedó creo que también en la familia pero veremos a ver qué dice mister alex el hijo mío está está lo bueno de este cuadro que se le puede meter 29 y este cuadro mediano y el 27.5 pero le cabe en goma 29 pero hay que cambiarle la horquilla para que la goma grande le quepa y sería tremendo maquinón con una goma 29 igual que estas estas son 29 unos 2.6 en este buque tremendo vamos a enseñarles un poco de ceros que tenemos aquí en el camping ya tenemos todos ya mismo nos vamos a acostarnos a dormir vamos a darle duro espero que el vídeo ahora salga mejor con el scout y gente que es la que hay estamos aquí llegando aquí al truero vamos a grabar hoy en un truero bien potente está brutal se llama el mono borracho van a ver van a ver que está bien nice todas las personas que estén en orlando en el área de tampa el área central florida esto es uno de los mejores lugares para venir y coger muchas millas y también ir a este área donde tiene brincos altos una sección que es intermedia que yo diría para mí que intermedia por avanzada muy bueno ahora estoy grabando vamos entrando vamos entrando vamos a empezar suave una cogida no sé si son como tres millas o cuatro o cinco millas luego de eso vamos a entrar vamos a virar para acá otra vez y vamos a entrar al un gran famoso dronken monkey el gran famoso dronken monkey yo eso es el gran famoso dronken allows directamente donde estamos manteniendo bueno modified y pues y raíces pues eso vamos 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 vengan acá para lo fácil vengan después venimos ahí yeah let's do this viene 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 donde están las raíces también Carlos dímelo dímelo te oigo no te oigo motivación motivación estilo a sudar me animo a sudar me animo a ensuciarnos dónde está el trail no lo veo no sé si es para acá o para allá mira ah por ahí me animo a sudar me animo a sudar me animo a sudar mirada mira la ve entningen tas por ay ya ya la subía pero me la paraste cuantas veces yo no te he hecho eso muchas yo no sé si es por ahí para abajo ah si, por ahí y después sube para acá donde cogí Ale ¿Como? 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 There you go there's another hard one up here another one pedal, pedal, pedal make it light there you go there you go good job I have to get used to the pants ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué? ¿Qué tiene la velocidad? so you don't have a dropper post that goes down so you have to be very careful because what happened is the bicycle a little bit of a scooper ¿sí? ¿de atrás? igual que a mi mira se te vio el sillín tienes que meterse para atrás no te pierdas ¿estás brincando como yo? cuando tenías alto es el doble ah sí un doble y ahí me asusté lo voy a tratar si me caigo me coge la cámara dale vamos yo voy contigo hios ahhh 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 galdolais es si es brutal hehehe es yo no tengo miedo un poco es es la si alex ah es muy difícil puedes subir por aquí y llegar lo que intentaste yo intenté ese de aquí para allá lo hice pero de allá está muy bien sí porque de allá coge la velocidad de arriba y te zumba te tira se lo bien él lo hizo brutal yo no lo voy a hacer porque el brinco está grande cuando lo coge la segunda te zumba bien alto yo no pude ver bien porque estaba detrás de ti ahí concentrado pero si te tiras ahora yo lo grabo dale es que me da un poquito de miedo déjame buscar la Ale para que baje conmigo suave pues me atrevo me atrevo dale dale te voy a grabar estoy esperando a ver que estás equipado déjate bien para que no te caiga si me caigo si me caigo pues no graba vas a pegar si me caigo si me caigo si me caigo si me caigo eso te va a impulsar regardless if you try to stop it's just going to push you down trust me you have to let it go go with it and know what to do once you're up there because i did it slow and it's still you know it's hard you can do it this way if you do it this way it's not going to be like that because you don't have that speed coming from up there so it's just going to be like you know up and down it should be easy okay this is here my people, this is look at this, these are like six feet, no, five feet, four feet with a roller, two rollers there, one here and the other here the Carlos, come on the Carlos the Carlos is going to eat it alive, let's go let's go like you did right now with calm oh 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 no Fuimos Está bien ¡Ay! La cámara ¿Dónde está el bocacho? ¡Vamos a la chinga! Eso es, no te quite, no te quite No hay miedo, papi Eso es parte del deporte Eso es, ese brinco está brutal Está brutal, ese brinco, brother Salto mortal ahí No está tan lejos ¡Woohoo! ¡Woo! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Ah! Use your brakes Adiós, pero por aquí no pasamos ahorita Hazte un brake, Carlos Espera Espera Yo creo que nosotros pasamos por aquí ya ¿Ese es el drunken monkey ahí? ¿Ese es el drunken monkey ahí? Sí Bueno, vamos al drunken monkey entonces Pero, bueno, cuando lleguemos allí a los brincos Sí Sigue para allá, dale Ok, vea, déjame decirle a Alex Mira Entonces, vamos a ir a la parte más difícil de ir a los brincos ok but they're not going to send you para allá no quedan bancosas si pero no vamos a ir para allá otra vez vamos a ir primero aquí que quiero grabar bien en los brincos so here there's going to be rollers just watch out if you have to put the seat down so you can you know squoosh back alright mi gente luego de haber ido a una área arriba y haber explorado un poco luego de haber sido este como decimos eso que nos dio una paliza llegamos aquí donde el drunken monkey pero primero dominé el grey goose el primer salto lo dominé dos veces brincó dos veces el salto el tercero fue que el tercer round lo noqueó punch out técnico pero eso es parte del deporte y así aprendemos recuerda que con ahí yendo aprendemos y encontramos al monkey aquí viro ahí un momento este ocho dios me levanta yeah sedimidos aquí tenemos esta área que es de brinco una área bien bien nice como dice el galdo una área extrema de brinco de siete pies seis cinco pies y yo brinco uno pequeñito porque yo no sé no sé ningún profe vamos a ver cómo me va alright bien y este es el brinco del medio aguanta piquita una área ¡Savecito! ¡Savecito el caldo! Sí, lo voy a tratar, pero... ¡Savecito! ¡Una vez más! tengo miedo brother, estaba viendo que si tú subes este en medio por aquí no baja también y dar la vuelta pero está cejado ahí hay que darle una vuelta me imagino vaya y acá para allá esto da un impulso, esto es bien espinado aquí para tirársela, no me atrevo porque nosotros le hemos tirado unas espinaditas así pero ese está no sé lo veo, es como un drop ahí y tiene como que una parte acá que no va a hacer contacto sin embargo este si te tiras por aquí está espinadito pero no está tan en este lado aquí más o menos igual fíjate no está bien So, hey, there you go. Woo! Nice. So, hey, with calmness, with calmness, with calmness. Yes, you played a little bit, like I am. I have not seen yet, but it is a little. You will lose me again. Sure. Woo! I have taken it very well, you know? For me, right? No. You have to take it there, Carlos. It goes up. When it goes up, a curve. And then you go there. This is like a drop. Pero tiene que ser Tiene que ser flat O sea, rolearlo, no puedes brincarlo No, yo no sé lejos Aquel está mejor En el lado derecha Fácil Bueno, yo me voy a tirar el grande Ya que ayer Yo me tiré el grande dos veces Y por poco me caigo Porque no tenía el dropper pose Y me estaba escupiendo para arriba Si me caigo ahora pues No va a ser la primera vez Ni la última La cuestión es que si tengo que Hacerlo matreo Yo no sé ni cómo yo hice eso Yo no sé ni cómo yo hice eso Porque la cuestión es que si voy muy lento Puedo caer en el flat Ajiva, que está bien ¿Se supone que tú caigas en el flat? No, tú puedes brincarlo completo Tú puedes brincarlo completo Y caigas allá en el otro lado Que eso es lo que yo no quiero Porque yo no sé hacer eso Lo que yo quiero es caer en el top Pero No sé si es que Vamos a tratarlo Suave Voy suave Salvaje, esto está salvaje No sé si es que no estoy chicos mira hacia la izquierda cuando estás en la bomba mira hacia la izquierda continuando y mira hacia la izquierda slow it down o 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 choc suave suave gear low gear low gear voy voy ah tapón de I-4 that's really fun, I have to remove the center from the middle, I'm tapping well hey it's fun, just brakes you can control your speed watch out there, that's a steep one, you gotta push yourself back behind the seat I don't feel he knows where we are good job, good job ah this is too much there's another one, steep up 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 okay up up yale seguimos seguimos con calma el apuro es de ellos switchbacks switchback y 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 r d esa es la parte divertida, tienes que tomarla lentamente el dios ajá el gordo no por aquí no, esta es la parte que pillamos eso está bien divertido ahí bro they call this side the ravine ah si, shimano eso ahí le dicen the ravine I want to do it again esa parte donde brincamos esa parte no divertida no me voy a pasar otra vez, yo creo que es de allá the swamp the swamp, that's what they call that the swamp que es aquí we want to do it again 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 ah, se ve brutal yeah boy yeah nice nice hmm no 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 vamos a ver vamos a ver ok gente aquí estamos regresamos del trejo estamos vivos esto es para que vean antes y después deshidratado con fuerza banana nos divertimos un montón a pesar de que el camino se cayó esto no es nada esto es parte del deporte esto es parte del deporte si no nos caemos no estamos disfrutando